¡Ahí está la vocalista! ¿La que tiene? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Bravo! Le doy un aplauso. Dime que incluso lo imposible, las virtudes a veces están mejor en su perfil. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós. Luego de crecer el pola y debe ser usted una parte de mi pola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su pola. ¿Quiere ser usted una parte de mi pola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su pola. Quiero ser usted una parte de mi cola Soy una sorprendente que habla por el bosque Buscando una parte de su cola Quiero ser usted una parte de mi cola ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Ahí está la vocalista! ¿La que tiene? ¡La que tiene! ¡Me encontré una guitarra, la guitarra, la guitarra Como los poños, chiquitín, chiquitín En la vera de Pijín En la vera de Pijín Me encontré una trompeta, tú, tú La trompeta, canta, 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 canta ¡Pum, pum, 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 pum! Dime que no es algo imposible Las virtudes a veces están mejor, es súper fíjate La vera que está en el interior Recuérdame aunque te diga Dios ¡Venga la verdad! ¡Venga la verdad! ¡Venga la verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!